En el resto de la provincia vamos a comenzar en el día de mañana una vinculación directa con todos los centros comerciales y municipios y comunas. ¿Para qué? Para ir hablando con ellos la implementación a partir del día miércoles de actividades que vamos a permitir en el territorio de la provincia de Santa Fe. Y tiene que ver con la posibilidad de realizar actividades del comercio mayorista y minorista, poder realizar mudanzas a través de fletes y empresas autorizadas, poder realizar actividades inmobiliarias, los ejercicios de las profesiones liberales, las obras privadas de hasta 5 trabajadores que reúnen allí los oficios albañiles, ceramistas, mosaiquistas, carpinteros, plomeros, gasistas, pero llegando siempre hasta 5 trabajadores como máximo. Y también el servicio de peluquería, manicuría y podología. Esto se va a poder realizar en todas las localidades de la provincia a excepción del Gran Rosario y del Gran Santa Fe. Los dos grandes conglomerados son los que seguramente se estarán preguntando qué pasa con nosotros. Allí iniciamos ante las autoridades nacionales el pedido de algunas actividades para empezar a realizar, dado los buenos resultados en números que se vienen dando en la provincia de Santa Fe y particularmente también en el Gran Rosario y en el Gran Santa Fe. Hemos solicitado al Jefe de Gabinete la posibilidad de que esas tareas de obras privadas menores, por así llamarle, hasta 5 trabajadores puedan también desarrollarse en todas las actividades que integran los grandes aglomerados en la provincia. Y también sumar allí las actividades de mudanza y de las inmobiliarias. Toda la actividad que pueda ir desarrollándose después en el resto de la provincia seguramente nos va a servir para elevar a Jefatura de Gabinete a nivel nacional, que es la que sigue teniendo el control y las autorizaciones sobre los aglomerados de más de 500.000 habitantes. La ciudad de Rafaela ha sido determinada como finalizando su etapa de circulación de conglomerados. Es allí donde ya la autoridad nacional la ha quitado de aquellas ciudades con las que había que tener un tratamiento y un resguardo distinto. Es decir, será una actividad que va a poder sumarse al del resto de las actividades en las localidades de la provincia de Santa Fe. Tenemos que ser muy cuidadosos y resguardar los movimientos. Resguardar los que ingresan a cada pueblo, los que ingresan a cada ciudad, los que ingresan a la provincia. También tenemos y vamos a reforzar aún más los controles de ingreso de Chaco, los controles de ingreso de cada una de las provincias vecinas. Y donde tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos es en el movimiento hacia la provincia de Buenos Aires, en el movimiento hacia Capital Federal. Evitar ese movimiento para aquellos, salvo que sea indispensable hacerlo. Y si es indispensable hacerlo, tomar todos los recaudos como hasta aquí se vienen dando.